si te gusta nuestro contenido te pido que nos apoye suscribiéndote y compartiendo el vídeo no olvides de activar la campanita para mantenerte al día muchas gracias nos vemos hola cómo están amigos mi nombre es pablo salud gracias por estar del otro lado como sabrán hace unos pocos días subimos un vídeo sobre el caso de marito salto un niño de 11 años que fue ofrendado a san la muerte en la provincia de santiago del estero tuvo muy buenas repercusiones el vídeo sirvió para que la gente tome conciencia casualmente ese mismo día nos enteramos de este caso que sucedía en la india que involucra a una nena de 7 años el sábado por la noche en una pequeña ciudad de la india llamada campur secuestraron a una niña de sólo 7 años los responsables serían sus vecinos los cuales llevaron a la pequeña niña al bosque abusaron de ella y la mutilaron al día siguiente los campesinos descubrieron su pequeño cuerpo en el bosque la policía asistió al lugar con perros y constató que a la niña le faltaban órganos al indagar en la pequeña ciudad descubrieron que los responsables habían realizado un ritual mágico para favorecer a una pareja que no podía tener hijos esta pareja le habría pagado más de mil rupias por dicho ritual creía que si la esposa se comía el hígado podría concebir los dos hombres que secuestraron a la niña estaban borrachos supuestamente intentaron violarla y luego la mataron aún no se han encontrado los órganos faltantes del cuerpo de la niña fallecida la policía sospecha que los perpetradores también podrían haber tomado otras partes de su cuerpo los cuatro acusados en el caso fueron arrestados y el cuerpo de la niña fue enviado para autopsia el primer ministro de la india anunció el día domingo una suma de cinco rupias para la familia de la niña también aseguró a la familia que tomarán medidas estrictas contra los acusados después de escuchar este caso en un tribunal de vía rápida los culpables serán castigados muy rápidamente afirmó el primer ministro bueno como eran los casos se siguen repitiendo en distintas partes del mundo necesitamos que los gobiernos tomen acciones concretas necesitamos campañas de concientización prevención y asistencia a la víctima nosotros como sociedad tenemos que exigirlo debemos darle un parate a estos sacrificios terribles cuento con ustedes apoyándonos a nuestro canal también nos están ayudando a difundir y que se tome conciencia sobre la problemática es necesario que se cree una ley de asistencia a víctimas urgente como se ha logrado en la provincia de córdoba en argentina por ejemplo muchos fuimos víctimas de estas organizaciones no esperemos a que le pase a más gente para hacer algo muchas gracias por apoyarnos y estar del otro lado dejen su like suscríbanse ni compartan el vídeo